Volvió Luis Vargas Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor, te digan adiós un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Bravo, bravo Deseo mi amor, que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz Que sepas también, que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi amor, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Mientras que yo te sigo amando Casi no te olvide, que seas muy feliz, 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 que seas muy feliz